Música Siento que gustas de mi Y no se por cual caso Los celos me están pasando Y no están cerca de mi Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay ¿Quién será? ¿Cuánto tiempo estás esperando? ¿Cuánto tiempo va avanzando? Y no tiempo desde atrás Sé que no debo decir Lo que diga mi emoción Siento que gustas de mi Y no se por cual razón Los celos me están pasando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo sé que algo hace feliz Ay, 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 ay Y no se por el jamás Ya, ya, ya Y no se por el jamás Y no se por el jamás Y no se por el jamás Quédate sentada ¿Dónde estás? Y no se por el jamás Canta el fin como si nada Y no se por el jamás A tu lado con control Y no se por el jamás Podrán nos dar nuestra vida Y no se por el jamás Usted me desespera Y no se por el jamás Ya no puedo controlarme Y no se por el jamás Trae hasta mi vencedad Y no se por el jamás Por poder besarte Y no se por el jamás Pero tan solo puedo mirar Y no se por el jamás 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 Qué mala suerte en la milla, si yo pudiera hablar, te diría tantas cosas, tú serías mi amante, pero tan solo puedo mirarte en nada, en un cuarto lleno de gente. Un corazón agonizaba, sabiendo que nunca jamás, podrá lograr lo que esperaba. Un corazón agonizaba, sabiendo que nunca jamás, podrá lograr lo que esperaba. Un corazón agonizaba, sabiendo que nunca jamás, podrá lograr lo que esperaba.